El dueño del cine, Manny Giovanni, mi hermano. Dime, por favor, lo que te he hecho, que ahora te niegas a mirarme a la cara. Dime, si hace tan poquito tiempo, ay, mujer, tú decías que me adorabas. Te llevaste de un amigo que parece ser sincero, pero quiere separarnos porque quiere ser tu dueño. Escuchaste las palabras de una amiga traicionera que hace tiempo me propuso que quería ser mi dueña. Ellos pretenden hacer un amor de novela para quedarse contigo, mujer. Y yo me quedé con él, ellos pretenden hacer un amor de novela para quedarse contigo, mujer. Y yo me quedé con él. Vamos a cambiar sus ideas, vamos a cambiar sus papeles. Que sepas que yo te amo, mi amor, y que también tú me quieres. Que sepas que yo te amo, mi amor, y que también tú me quieres. Que sepas que yo te amo, mi amor, y que también tú me quieres. Que sepas que yo te amo, mi amor, y que también tú me quieres. Y tú decías que me adorabas, mamá. Y yo me voy a llevarse de un amigo que parece ser sincero, pero quiere separarnos porque quiere ser tu dueño. Escuchaste las palabras de una amiga traicionera que hace tiempo me propuso que quería ser mi dueña. Y yo me voy a llevarse de un amor de novela para quedarse contigo, mujer. Y yo me quedé con él. Y yo me quedé con ella. Vamos a cambiar sus ideas, vamos a cambiar sus papeles. Que sepas que yo te amo, mi amor, y que también tú me quieres. Que sepas que yo te amo, mi amor, y que también tú me quieres. Que sepas que yo te amo, mi amor, y que también tú me quieres. Que sepas que yo te amo, mi amor, y que también tú me quieres. Que bálvara fue esa mujer que me ilusionó, yo no sé para qué. Que bálvara fue esa mujer que me ilusionó, yo no sé para qué. Yo no sé para qué. Que bálvara fue esa mujer que me ilusionó, yo no sé para qué. Que ingrata fuiste conmigo, no debiste ser así. Tanto que yo te quería, pero tú te burlaste de mí. Que bálvara fue esa mujer que me ilusionó, yo no sé para qué. Que bálvara fue esa mujer que me ilusionó, yo no sé para qué. No quiero saber de ti, ni de vecina te quiero. Tú jugaste conmigo, solo te importa el dinero. Con esa mujer y traicionera, no te quiero ver, tú no vale la pena. Yo presenté a tu engaño, pero no quería perderte. Quería que fueras mío, hasta el costo de la muerte. Quería que fueras mío, hasta el costo de la muerte. Yo nunca quise perderte. Qué lástima que fue así. Tanto que yo te quería y te burlaste de mí. Tanto que yo te quería y te burlaste de mí. Por esa mujer, dime por qué me engañaste. Por esa mujer, porque tú me fuiste infiel. Por esa mujer, tú me hiciste brujería. Por esa mujer, porque te fuiste con él. Por esa mujer. Con mucho cariño para mi gran amiga Nelly Mirabal. ¿Pero qué soy yo? Le dije que soy Manny Giovanni, el dueño del swing. Le dije que soy único en mi clase, papá. Le gusta a Elsa y a Mayali. Para el mundo. ¡Uni! ¡Pero qué bello! Qué bárbara fue esa mujer que me emocionó. Yo no sé para qué. Qué bárbara fue esa mujer que me emocionó. Yo no sé para qué. El amor y el interés se fueron al campo un día. Y más pudo el interés que el amor que me tenías tú. Qué bárbara fue esa mujer que me emocionó. Yo no sé para qué. Qué bárbara fue esa mujer que me emocionó. Yo no sé para qué. Ven, perdóname si te ofendí. Pero yo tengo razón. A ti yo te di mi vida. Pero tú rompiste mi corazón. Por esa mujer y traicionera. No te quiero ver. Tú no vale la pena. Dios mío. Por esa mujer y traicionera. No te quiero ver. Tú no vale la pena. Yo presenté tu engaño. Yo presenté tu engaño. Pero no quería perderte. Quería que tú eres mía. Hasta el cuenso de la muerte. Quería que tú eres mía. Hasta el cuenso de la muerte. Yo nunca quise perderte. Qué lástima que fue así. Tanto que yo te quería. Y te burlaste de mí. Tanto que yo te quería. Y te burlaste de mí. Por esa mujer. Dime por qué me engañaste. Por esa mujer. Porque tú me fuiste infiel. Por esa mujer. Me hiciste brujería. Por esa mujer. Porque te fuiste con él. Por esa mujer. Mi amor, yo todo te lo di. Todo te lo daba. Por esa mujer. Y me traicionaste. Me engañaste. Por esa mujer. Te dejo aquí con ustedes y nosotros. Es Manny Giovanni, el dueño del swing. Muchísimas gracias. Gracias mi gente.